Esto está pasando ahora en la Casa Rosada. Inferimos que estos hombres de traje blanco, además de ser peritos, puede ser que sean de alguna brigada especial. Y en principio la cuestión quedó a cargo de la Policía Federal. Vean ustedes el trabajo que se está realizando tras las rejas que justamente protegen a la Casa de Gobierno. Ahí está el famoso maletín de este hombre. Que arrojó en el interior de la Casa Rosada. Y descubren que tenía una Magnum 44. Un arma adentro, Guille. Un arma que no es una réplica y cargada. A ver, ahí está. Ahí está, ahí está. La están pelitando. Un arma que no es una bacteria y cargada. La andere llama laancia, ahí está. Y ahí está.